¿Quién eres? Dime que no te conozco No recuerdo nada de lo que pasó anoche Solo sé que bailamos, solo sé que bebimos Si rompimos el hielo, pues ¿qué le hacemos si pasamos ricos? Oh, hey, dime qué fue lo que pasó ayer Que yo no sé si probé tu boca Si fue una noche de pared, bebiendo rosé, bailando rebota Dime qué fue lo que pasó ayer, estaba bebiendo yo un poco loca Si fue una noche de pared, bebiendo rosé, bailando rebota Y tarde en la noche, yeah, salgo de vacile, yeah, la historia contigo Yo ya la elimine, un flowcito fino que cargo conmigo Tranquilo, baby, seamos amigos Pero aquí no hay nada, nada Soy la que ha cúpido y dispara Yo dejo las cosas claras Amor ahora no es prioridad Es que yo dejo las cosas claras Amor ahora no es prioridad Yeah, oh, hey Dime qué fue lo que pasó ayer, que yo no sé si probé tu boca Si fue una noche de pared, bebiendo rosé, bailando rebota Dime qué fue lo que pasó ayer, estaba bebiendo yo un poco loca Si fue una noche de pared, bebiendo rosé, bailando rebota Oh, hey, dime qué fue lo que pasó ayer, dime, yeah, yeah, oh, no, oh, yeah Bailando rosé, bailando rebota, yeah, yeah Bailando rebota, de lo que pasó anoche Solo sé que bailamos, oh, oh, solo sé que bebimos, oh, oh, yeah Si rompimos el hielo, pues qué lo hacemos si pasamos risco Solo sé que bailamos, oh, oh, solo sé que bebimos, oh, oh, yeah Dime qué fue lo que pasó ayer Que yo no sé si robé tu boca Si fue una noche de pared Bebiendo rosé, bailando rebota Dime qué fue lo que pasó ayer Cada vez viendo yo un poco loca Si fue una noche de pared Bebiendo rosé, bailando rebota Aria de A, bailando rebota Yeah, yeah Bebiendo rosé, bailando rebota